Listo, muy buenas tardes Jimena, bienvenida a Capital, ella hoy nos acompaña Jimena Parsons, ella es docente de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Jimena, bienvenida, y bueno, habíamos hablado previamente de que queremos hacer un balance de las plantas de tratamiento de aguas residual PETAR que operan en Bogotá, esto en el marco de la conmemoración del Día del Río Bogotá. Entonces Jimena, cuéntenos por favor inicialmente cuál es el balance de la operatividad que se puede hacer hasta el momento de las PETAR, ¿están funcionando como se espera que deberían? Buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, digamos que para hablar de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se utilizan como estrategia de descontaminación del río Bogotá, pues tenemos que contextualizar que esa fue la estrategia que se escogió en su momento cuando se tomó la decisión de hacer el proceso de descontaminación del río. El río tenía la condición de que estaba recibiendo descargas directas, vertimientos directos de aguas domiciliarias, de aguas domésticas y de aguas industriales. Entonces, pues se tomó la decisión de optar por esta tecnología que es el tratamiento de las aguas. Se construye la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, digamos que en una primera fase, donde se hace el tratamiento primario y después se hace la ampliación de la PETAR en una segunda fase para aumentar el proceso de tratamiento y aumentar el caudal de aguas que son tratadas. Entonces, digamos que dentro de lo que está planificado que se debería hacer con el proceso de tratamiento de las aguas, pues se está cumpliendo las diferentes etapas y pues se debe tener en cuenta que no solamente, digamos que nosotros no somos una rueda suelta como la ciudad de Bogotá, sino pues que el río Bogotá está dividido en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Nosotros estamos en la cuenca media del río Bogotá y digamos que la zona donde más se está contaminando el río pues es la cuenca media, pero pues todos tenemos que aportar, es decir, tanto cuenca alta como cuenca baja al proceso de descontaminación y pues no solamente son las plantas de tratamiento que están en la ciudad de Bogotá, sino pues que tenemos unas plantas de tratamiento, está la PETAR canoas y otras plantas de tratamiento que se proyectan para hacer el proceso de tratamiento de las aguas antes de arrojarlas nuevamente al río como una estrategia de descontaminación porque pues la carga contaminante baja una vez ha pasado por estas plantas, que esa es su principal funcionalidad. Jimena, con base a este análisis que usted hace, ¿qué se puede resaltar del funcionamiento de la PETAR salitra hasta la fecha y de pronto también qué está fallando o qué está por mejorar pues para que opere completamente como se espera que debería? Pues como te estoy diciendo, digamos que la proyección se hizo tratamiento primario, se está buscando hacer tratamiento secundario, es decir, dejar más, bajar, aumentar la tasa de remoción de esos contaminantes que tenemos dentro de las aguas del río Bogotá, sólidos suspendidos, algunos químicos, entonces con ese tratamiento que estamos haciendo pues se bajan las características contaminantes y el agua que se está arrojando nuevamente al río pues digamos que ha cambiado sus condiciones de contaminación. Entonces lo que se busca con estas plantas de tratamiento es ir aumentando el caudal tratado y pues ese es el ideal, llegar al máximo proyectado del caudal que se debe tratar con esta planta de tratamiento. Pero vuelvo y te repito, o sea, la petarsa litre puede estar funcionando al 100%, pero si no se acude a las medidas complementarias y si no se mira el río como un todo donde todo lo que se contamina aguas arriba pues se va a ver afectado aguas abajo, entonces el río debe ser tenido en cuenta desde la cuenca alta hasta la cuenca baja. La cuenca alta le va a aportar a la cuenca media y nosotros estamos en la cuenca media, entonces ese proceso tiene que ser un proceso integral. Es lo que te tendría que decir yo con respecto que no solamente es que la petarsa litre esté funcionando al 100%, sino que todo el sistema esté funcionando para conseguir el proceso de descontaminación del río. Y pues lo que se está buscando también que haya navegabilidad, pues en atención a que si yo quito algunos elementos que están presentes en nuestro río, pues digamos que podemos volverlo a tener en mejores condiciones que como lo tenemos el día de hoy y que como lo teníamos antes. Claro, Jimena, además, bueno, complementando con esta respuesta surge otra y es además del aspectar que otras estrategias se pueden hacer para descontaminar el río Agotá no solo en la cuenca media, que es la que nos atraviesa a nosotros, sino también en la cuenca alta y en la cuenca baja. Pues mira, digamos que esa fue la tecnología que se escogió y es tratamiento a partir de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, hay un tema que es absolutamente importante. Si tú no haces los procesos de educación debido con la comunidad de no me arroje el colchón, no me arroje residuos al río, si no hacemos un tratamiento integral del manejo de la ronda del río, donde se deben primar los procesos de reforestación. Y pues digamos que para la parte industrial ellos tienen una normatividad bastante clara a propósito de que en qué condiciones deben aportar nuevamente a la fuente los vertimientos que están generando. También debemos tener claro que las aguas domésticas que nosotros estamos generando en los diferentes hogares van a parar allá. Entonces hay cosas tan sencillas como no arroje el papel higiénico a la tasa, porque con eso estamos contribuyendo, aportarle cierto material contaminante y cierta carga que nada contribuye a hacer el proceso de descontaminación. Entonces vuelvo y te digo, no solamente es la estrategia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino definitivamente con la comunidad hay un proceso de educación absolutamente fuerte con el río como sujeto que debe ser tratado con cuidado y pues al que no tenemos que seguirle aportando material contaminante y pues haciendo cosas pequeñas. Perfecto, Jimena. No sé si haya algo más que nos quisieras comentar, algún dato adicional, alguna reflexión adicional sobre este tema que estamos hablando de las plantas de tratamiento de agua residual y del río Bogotá. Pues que de verdad sería muy importante que en alguna celebración o conmemoración del río Bogotá pues en unos años podamos decir, mire, se logró la descontaminación del río, volvieron los peces, la navegabilidad del río es absolutamente importante y pues es que también se han perdido especies nativas que se encontraban ahí presentes en el río de fauna, peces. Entonces, pues sería muy importante avanzar con estos procesos, o sea, que funcionen las plantas de tratamiento de aguas residuales, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino a lo largo del recorrido del río Bogotá y que cuando el río Bogotá desemboque en el río Magdalena, pues no nos sigan diciendo en la ciudad de Girardot que definitivamente quienes habitan en la ronda del río Bogotá, especialmente en la ciudad de Bogotá, son considerados unos pésimos vecinos pues por todo lo que la carga contaminante que sigue aportando el río Bogotá, el río Magdalena. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Capital. Estuvimos con Jimena Parsons, ella es docente de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.